Definitivamente pensamos que no debe de regresar al centro de la ciudad y menos en la situación en que estamos todavía ahorita. La oportunidad que tenemos ahorita de tener una calle principal, una avenida principal remodelada se ve diferente, se ve una ciudad con un toque de modernidad y creo que sería un crimen maltratar todo esto en aras de los intereses de un grupo. Muy respetable, yo respeto mucho a los compañeros comerciantes pero no creo que sea conveniente encapricharse que tiene que ser en el centro de la ciudad. Las pláticas preliminares que ha habido con el ayuntamiento es que en Los Pilares hay un espacio destinado para llevar a cabo la feria de este año y ojalá que se haga ahí y que no predomine el interés de un solo grupo o de algunas personas, porque también he platicado con algunos comerciantes y están conscientes de que no sería conveniente ponerla en la calle principal. Y en calles cercanas pues tampoco es conveniente poderlo hacer. Entonces es regresar a los riesgos de tantos años y no porque no haya pasado nada hasta ahorita, afortunadamente, nada que lamentar no quiere decir que no estamos con el riesgo de que suceda.